El menor de tres años que llegó sin vida al CDB de Valledupar la mañana de este miércoles fue víctima de abuso sexual. Además, su pequeña humanidad presentaba contusiones en diferentes partes del cuerpo. Así lo indicó una fuente de entero crédito a este medio de comunicación. El menor fue trasladado al centro asistencial por la compañera sentimental de su padre, una menor de 14 años, quien aseguró que el infante habría muerto en extrañas circunstancias. Los galenos, una vez lo examinaron, aseguraron que se encontraba sin signos vitales. De acuerdo al dictamen de los galenos, el niño presentaba hematomas en la parte abdominal, lo que al parecer indicaba que había sido violentado. Además, sus partes íntimas tenían señales que había sido abusado. El gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, Johnny Rojas, se refirió en su momento a este caso e indicó. Lo lleva la madrasta, una jovencita de 14 años. Sí, a nivel abdominal, en el abdomen bajo hay hematomas, que son colores así como violáceos. Eso es lo que pudimos percibir y mirar inmediatamente cuando atendimos al bebé. Los hematomas son indicios de que fue maltratado. No sabemos si se cayó, si fue golpeado, si fue herido, si fue violentado, porque la verdad es que los hematomas lo que nos muestran a nosotros es que hubo un daño contundente que, por lo que te repito, puede ser cualquiera de la manera. Sí, en este momento nosotros vamos a hacer la magnesia, hacer la revisión por sistema y el examen físico, encontramos eso del niño. Reitero, llegó sin signos vitales. Asimismo, el comandante de la policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes Valencia, dijo frente a este fatídico incidente que... Sucedió aquí en Valledupar, en perímetro urbano de Valledupar, donde el niño fue trasladado al centro asistencial. Ya venía con un cuadro de vómitos constante, lo que finalmente terminó en el fallecimiento del niño. Los resultados de la necropsia están en manos de las autoridades, quienes tratan de establecer quién o quiénes fueron los responsables de este hecho repudiable que cegó la vida de una criatura que apenas empezaba a vivir.